Bueno, sabíamos que era un partido muy complicado en un estadio muy difícil con un equipo que estaba pasando por una situación complicada y sabíamos que ellos nos iban a apretar mucho y ha sido un partido complicado que en la segunda parte se nos ha puesto muy cuesta arriba con la expulsión y con el gol en contra, pero bueno, al final hemos podido sacar un buen punto. Sí, pienso que con la llegada del nuevo entrenador nos hemos hecho muy compactos en la zona defensiva y pienso que es muy importante para el equipo mantener esa solidez y luego ofensivamente crear el peligro que estamos trabajando. Bueno, como he dicho, es algo que yo quería mejorar este año, mejorar en números y quiero seguir por ese camino. Sí, bueno, es cuestión de seguir por el mismo camino, seguir trabajando, seguir corrigiendo las cosas que tenemos que corregir y seguir creciendo como equipo para lograr los objetivos que todos queremos.